Vamos a continuar hablando en este vídeo de nuestra incubadora automática de 24 huevos de capacidad. Hemos experimentado con ella, hemos visto la temperatura y la humedad relativa de incubación que traía tal cual nos llegaba de casa. Evidentemente hemos compartido con vosotros una incubación de huevos de gallina. También hemos hecho otra incubación a unos huevos de pavo. Y hoy lo que pretendemos es desmontar esta incubadora y ver la ubicación de todos los componentes que forman parte de esta incubadora automática de 24 huevos de capacidad. Todavía nos queda trabajo por delante con esta incubadora ya que aparte de lo que vayamos a ver en el día de hoy en este vídeo todavía tenemos cosas como hablar de los ajustes y una vez finalizado el tema de ajustes saber manejar el termostato sobre todo hablaremos de las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado durante todo el tiempo que hemos dedicado a esta incubadora automática de 24 huevos de capacidad. Llegados a este momento vamos a ver el interior de esta incubadora para 24 huevos de gallina que es lo que se tiene casi siempre como referencia automática y que nos ha ocupado durante varias semanas aquí en nuestro canal de hecho en casa. Vamos a conocerla hoy un poquito más conociendo la distribución de sus componentes. Si nos quedamos primero en esta parte donde está el panel de control donde está el termostato, el medidor de temperatura, el medidor de humedad, la cuenta atrás y todo lo que es el panel de mandos pequeñitos pero que aquí lo trae pues nos quedamos aquí y vemos que en esta parte trae el eje del motor para la bandeja de volteo aquí por supuesto trae la sonda y por esta parte trae unos cables que atraviesan hacia la otra parte de la incubadora donde ya después veremos qué componente trae en esa otra parte y por qué tira cables cruzando la incubadora si comenzamos por aquí por la parte de abajo pues vemos que trae este ventilador para la circulación del aire caliente no está en la parte de aquí de abajo de la incubadora para empujar el aire dirección hacia la parte de abajo donde van ubicadas los huevos no aquí un poquito más arriba pues tenemos el motor de volteo cuyo eje ya veíamos que también se podía acceder a la parte de dentro y aquí tenemos esta cajita de la parte de la sonda que nos sirve para medir la temperatura y la humedad relativa a la referencia que le llega a la parte del termostato de los datos que le proporcionan y aquí pues ya veis el panel de mandos de la incubadora ahora lo que haremos es irnos a la otra parte de la incubadora hacia donde va encaminada a ese cableado que hemos visto por donde se carga lo que es el tema de la humedad relativa el tema del agua y es en esta parte donde tenemos la resistencia la fuente de calor de la incubadora y un poquito más arriba nos encontramos pues ahí lo tenéis en primer plano con otro ventilador para que tenga una mejor circulación del aire caliente y aquí pues en esta parte baja la goma que después pasa al interior de la incubadora por donde recargamos el agua de nuestra incubadora ahora vamos a ver un plano más abierto del interior de la incubadora para sacar conclusiones aquí estamos mejor aquí en esta parte pues tenemos un ventilador aquí se ve perfectamente con la rejilla donde este ventilador impulsa el aire hacia este lado aquí tenemos la resistencia y evidentemente aquí como hemos visto tenemos otro ventilador que hará lo propio echando el aire para este lado entonces tenemos una circulación del aire caliente en este sentido en esta dirección en las mediciones de temperatura que nosotros hicimos a esta incubadora al principio cuando la recibíamos la verdad es que teníamos un buen reparto del aire caliente en el interior tanto en la parte de la bandeja de los huevos como en la base para los últimos días de incubación ya después en la otra parte de la incubadora tenemos aquí unos dibujitos donde nos indica pues los estados de humedad ya que aquí en este agujero es donde se realiza la carga de agua con este bote que trae incorporado la incubadora no simplemente introducimos aquí apretamos y el agua bajará a la parte de abajo con una gomita que tiene y que llenará los habitáculos para la humedad relativa no por aquí por esta gomita es por donde baja el agua que nosotros echamos a la incubadora baja por debajo del volteo automático que se lo hemos quitado para que lo vean más detenidamente y entonces aquí en la parte de abajo de la bandeja es donde vemos lo siguiente y por completar ya la información ya lo vimos en otro vídeo pero te lo explicamos de nuevo por esta goma baja el agua que depositamos por el orificio que tiene en la parte superior en ese lateral y dependiendo las necesidades de humedad podemos llenar de uno a otros compartimentos que tiene hasta cuatro para así tener más humedad relativa o menos según necesitemos en el lugar que estemos durante la incubación el agua de la gomita cae a estos cuatro compartimentos que tenemos aquí en la base de la incubadora como veis tiene de uno a otro cada vez menos altura porque porque se irán llenando poquito a poco según le vayamos añadiendo más agua se verán pasando de una a otra tiene cuatro carriles dependiendo de la humedad que necesitemos pues llenaremos más o menos desde fuera no tendremos control nunca para saber por qué no se ve no tendremos control nunca para saber si tenemos llenado uno dos tres o cuatro porque no seremos conscientes de la cantidad de agua que tiene según la cantidad de agua que vaya consumiendo nuestra incubadora por eso en este modelo hay que estar pendiente siempre eso sí tenemos el medidor de humedad que nos va diciendo el porcentaje de humedad que vamos teniendo según el agua que le vamos añadiendo si conseguimos en nuestra zona la humedad relativa sin problemas pues ahí simplemente le vamos añadiendo para que se mantenga en torno al 60 por ciento la cuestión viene si estamos en una zona donde nos cueste mucho trabajo conseguir la humedad y tengamos que llenarlo todo para estar en torno al 60 llegará un momento en que nos podamos pasar de cantidad de agua viendo que a lo mejor está en el 40 y no sube y nosotros añadiendo y añadiendo pues que se nos salga el agua de estos compartimentos habitados para ellos y entonces puede circular el agua por zonas donde tenemos cables o por donde tenemos rendijas por donde sale el aire caliente vale por donde tendríamos ya acceso a donde están los componentes por eso hay que estar muy pendientes a cuántas canaletas tenemos llenas para el tema de la humedad relativa vale simplemente es cuestión de prestarle una mayor atención de no echar agua sin conocimiento y mirar simplemente el medidor de humedad ser conscientes realmente de con cuántas canaletas estamos consiguiendo esa humedad relativa ya montada pero aquí hemos conocido un poquito más mirando el interior de esta incubadora automática para 24 huevos de gallina donde hemos visto pues el funcionamiento la disposición de los componentes que trae siempre buscando el conseguir que los parámetros sean óptimos para la incubación dentro de ese margen que nos permita obtener buenos resultados no 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 Gracias por ver el video.